Un hombre está hablando con una mujer acerca de su itinerario de viaje. ¿Cuándo regresará él a casa? Te vas de viaje la próxima semana, ¿no es así? Sí. Iré a Chicago el martes y me quedaré ahí por dos noches. ¿De ahí te irás a Nueva York? Sí. Me iré a Nueva York el jueves y me quedaré ahí una noche. Después regresaré a casa. Entonces, podrás asistir a la reunión del sábado, ¿verdad? Sí, podré. ¿Cuándo regresará él a casa? Un hombre está hablando con una mujer acerca de su itinerario de viaje. ¿Cuándo regresará él a casa? Te vas de viaje la próxima semana, ¿no es así? Sí. Iré a Chicago el martes y me quedaré ahí por dos noches. ¿De ahí te irás a Nueva York? Sí. Me iré a Nueva York el jueves y me quedaré ahí una noche. Después regresaré a casa. Entonces, podrás asistir a la reunión del sábado, ¿verdad? Sí, podré. ¿De acuerdo? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos en la próxima vez.